El embarazo en la adolescencia es el fruto de relaciones sexuales coitales que pueden ser consentidas y voluntarias. Pondría comillas porque es siempre delicada la cuestión del consentimiento. También puede ser producto de un encuentro forzado, el resultado de una violación. Se suele pensar, y también se ha comprobado, que entre los 15 y los 19 años los embarazos suelen ser voluntarios, mientras que antes de los 14 años suelen ser el producto de encuentros perpetrados con cierto grado de violencia. Añadiré que el índice de paternidad adolescente es mucho menor que el de maternidad adolescente. ¿Por qué? Pues muchas adolescentes se embarazan de hombres que no son forzosamente jóvenes, sino más bien adultos, mayores que ellas, mucho mayores que ellas. Quisiera recalcar que el embarazo en la adolescencia es un fenómeno multidimensional, impregnado de múltiples subjetividades, portador y reflejo de numerosas desigualdades sociales y de género. En ciertos medios sociales desfavorecidos, la vida de pareja, el embarazo, el hacerse madre, son a veces las únicas opciones de vida, de obtener reconocimiento social, de autovaloración también. El mandato de la maternidad como única vía para realizarse como mujer y obtener reconocimiento social, sentirse existir, es una construcción de género que afecta negativamente a muchas adolescentes y que está detrás de su deseo consciente o inconsciente de embarazarse. En cambio, para realizarse como hombre no se busca particularmente hacerse padre. Las madres adolescentes tienen un logro educativo menor, perciben ingresos inferiores, tienen trabajos más precarios y presentan mayores niveles de desempleo. En un informe presentado en agosto de 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se demostró que la pérdida de ingresos, empleos y actividad laboral generada por el embarazo en adolescentes representaba más de 62 mil millones de pesos para el Estado mexicano cada año. Las consecuencias económicas son muy graves. Para cerrar, regresaré a lo que significa la adolescencia. Esta representa una etapa crucial de transición entre la niñez y la edad adulta. La adolescencia no se vive siempre de la misma manera, incluso a veces ni se nombra ni se conceptualiza. Y esto depende en gran parte del contexto cultural y social en el que una a uno está sumergida a sumergido. Y hay que reforzar la educación sexual en la adolescencia, para que las mujeres tengan más conciencia de que no solamente su cuerpo les pertenece, sino también su vida, sus proyectos. Deben cambiar su propia imagen de ellas mismas. No son seres dependientes de otras personas destinadas a reproducir a su vez otros seres dependientes de ellas. Hay que educarlas para que tomen las riendas de su vida y inculquen luego a sus propios hijos lo importante que es diseñar su vida, estudiar, trabajar, ser independiente y responsable.